¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video para nuestro canal. En esta oportunidad vamos a ver un video especial con la tercera entrega de las ediciones especiales de colectivos de la colección Autos Inolvidables Argentinos. Antes de arrancar le voy a mandar un saludo especial a un gran amigo del canal y personal también, Patricio Ponce. Que me pasó el contacto para que podamos tener hoy el repaso de esta unidad. Ya que como ya pasó en otras oportunidades, Salvat decidió que esta tercera edición especial solamente iba a salir en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires. Dejando totalmente colgados a todo lo que es el interior del país. Dicho esto, vamos de lleno entonces a la miniatura. Bueno, en la base dice Mercedes-Benz LO 1112 del año 1961, Argentina, lo cual es correcto. Y acá en la revista dice Mercedes-Benz LO 1114 del año 1973. Creo que pusieron esta fecha como para diferenciarlo de la perlita. Pero los muchachos de Salvat, no sé si no se dieron cuenta o subestimaron a los coleccionistas, usaron exactamente la misma matriz. De hecho, el mismo colectivo lo dice, 1112. Es exactamente la misma matriz de la perlita, no ha cambiado absolutamente nada, solamente la decoración. Lamentablemente, como ustedes saben, no la tengo la perlita, sino lo pondríamos uno al lado del otro para que vean que es exactamente igual. Pero me cansé de ver fotos, videos, incluso vi videos de la perlita real, digamos, la que está en Alemania. Y es exactamente igual la carrocería, con lo cual estoy prácticamente seguro que la información que dice la base es la correcta. Sin embargo, Salvat incluye esta nota diciendo que, por un error ajeno a la editorial, se puso un dato erróneo. Y acompañan esta edición con un sticker, que yo no lo tengo, no sé que lo hice. Donde dice Mercedes Benz, leo 1114, 1973, que si lo hubiese tenido, tampoco lo voy a poner, porque para mí es erróneo. Para mí lo que dice la base es lo correcto, y vamos a ver por qué. Primero y principal, el tamaño de las ventanillas es exactamente igual al de la perlita. Tengo entendido que a partir de 1970, las carrocerías tenían ventanas más amplias. Acá tenían un paño fijo, y recién venía la ventanilla. Lo que es este ventilete era de forma trapezoidal, debido a que el parabrisas era panorámico. No tenía esta división acá, sino que tenía una sola división al centro, y acá no la tiene. Ese es otro detalle que yo he notado, que lo hace igual a la perlita, y distinto de los 1114 que he visto por fotos o video. Volviendo a la miniatura, está bastante bien, porque podemos ver los detalles propios de esta miniatura, de esta pieza. Miren ahí lo que es el frontal, con la insignia de Mercedes-Benz, la patente de la época. Los cromados que están muy bien, muy brillantes. La insignia de Mercedes-Benz ahí también. Los espejos también, con un cromado ahí bastante brillante, brilloso. Esta visera que yo no sé si es demasiado grande, o está muy caída, o ambas. Pero te tapa todo el parabrisas, ¿sí? O sea, yo dudo que alguien que se siente a conducir esto, pueda ver. Me parece que ahí, de raro, me parece que tendría que estar la visera un poco más levantada, no tan caída. Y ser quizás un poquito más chica. Bueno, acá arriba, la línea, Constitución, Tigre Hotels, 60. Lo mismo acá en los costados. Podemos verlo. Microomnibus Norte, Sociedad Anónima, supongo que es la empresa. La parte trasera, ahí podemos ver también, paragolpes totalmente cromado, ¿sí? Muy lindo. Está bastante prolija la miniatura, ¿sí? Miren ahí, estos barrales, ¿sí? Para lo que es el descenso de los pasajeros, lo que es la parte trasera, esta puerta trasera. Adelante, la puerta de ascenso. También con los barrales. Acá donde se hacía la carga del combustible, si no me equivoco. Miren lo que son los detalles de las ruedas, muy lindos también. Muy bien, ¿sí? Acá estos compartimentos, ¿sí? Porta equipaje, bueno, creo que venía... Supongo que vendría la batería ahí también. Mucho no... No conozco estas... Estas unidades. La miniatura es plástica, ¿sí? Es un poco más liviana, algo más liviana que la... Que la miniatura del GMC, ¿sí? Este... Pero tampoco es muy liviana, ¿no? Tiene su peso. Había visto en videos de canales colegas que hicieron el repaso de la perlita, donde hacían mención del poco peso de lo liviano que era la perlita. Yo a este sinceramente no lo siento livianito, ¿sí? Puede ser quizás el chasis, ya vamos a verlo más en detalle cuando quitemos la base. Pero no siento que sea muy liviano, ¿sí? Este... Algo más liviano que el GMC. Miren ahí el detalle del techo también. Muy bien. Muy bien la pintura, ¿sí? Bastante brillante. Y bueno, lo que es la decoración, bastante más sencillo que la perlita, ¿no? Pero bueno, es así la línea. Ya vamos a ver las fotos. Este... No está tan decorado, digamos. Como lo es la edición anterior, ¿sí? De la perlita. Por último, quería decirles que esta miniatura no quería dejarla pasar. Porque de niño tuve uno igual a este, obviamente con la calidad de detalles de esto. Pero tuve uno mucho más chico. En escala, no sé si unos 64. Uno 70. La verdad que no sé qué escala era. De la marca Galgo, ¿sí? Que también había hecho este... Su... Este... Réplica de esta línea 60, ¿no? Así que bueno. Esta miniatura es como que me da un poco de nostalgia. Por ahí... A mí, que soy del interior del país, no me representa la línea 60. Pero sí me acuerdo de ese juguete que tuve de niño. Y la verdad que me interesaba tenerla a esta edición, no dejarla pasar justamente por eso, ¿no? Bien. Vamos ahora a ver el fascículo. Bien, veamos entonces el fascículo Autos Inolvidables Argentinos. Hace mención al L11-14 y al modelo 1973. El colectivo por excelencia, dice el fascículo. Bueno, acá habla de la línea 60, ¿sí? Toda la historia de esta línea mítica, ¿sí? De allá de Buenos Aires, ¿sí? Mercedes en contexto, ¿sí? Bueno, la información, toda... Toda la información que trae este fascículo, muy al estilo de los fascículos de los vehículos de reparto y servicio, ¿no? Y miren acá, más fotos, ¿sí? Acá una unidad, ¿sí? En este caso ahí dice 11-12, ¿sí? Podemos ver algunas diferencias con la miniatura, ¿sí? El parabrisas ahí, ¿sí? Que está dividido al centro. Es más ancho también, ¿sí? Panorámico, ¿sí? El ventilete acá, con forma trapezoidal. Tiene un solo compartimento acá de este lado, ¿sí? Y no dos como en la miniatura. Desconozco el modelo de esta unidad que usaron en las fotos. La verdad que la foto tampoco es de muy buena calidad. Está un poco pixelada. Bueno, acá tenemos todos los datos técnicos, ¿sí? De este modelo. ¿Sí? Habla de una cilindrada de 5.675 centímetros cúbicos. Es una potencia de 145 HP, ¿sí? Seis cilindros en línea. Tracción trasera, caja manual de 5 velocidades y marcha atrás. Un mundo de 20 asientos. Bueno, acá hace referencia, ¿sí? A esta línea 60, ¿sí? Y un juego de palabras acá con este título, ¿sí? Que era el título de una telenovela, ¿sí? De allá de los años 70, ¿sí? Que tenía como protagonista, digamos, o el mejor dicho, el protagonista era chofer de esta mítica línea 60, ¿sí? Más vehículos, ¿sí? De esta línea 60. Miren acá, como se puede ver, el parabrisas muy amplio, ¿sí? Que es por ahí con la visera. En la miniatura no logramos verlo, ¿no? También en este caso, un parabrisas dividido, ¿sí? Al centro. Miren ahí, más fotos. Sí, bueno, y fotos ya de unidades más, este, nueva, más moderno, ¿no? El logo de Mercedes-Benz, este, por último, en la contratapa. Bien, ya retiramos entonces la miniatura de la base. Vamos a ver entonces más detalles. Todo lo que es la parte del chasis, ¿sí? Chasis que es de metal, ¿sí? Esta parte es de metal. Hace referencia al modelo LO1112. 1.43 Mercedes-Benz LO1112. ¿Sí? Podemos ahí ver las dobles ruedas acá en la parte trasera, ¿sí? En el eje trasero. Muy bien los detalles, ¿sí? Bueno, de este costado, ¿sí? Podemos ver ahí que hace referencia al modelo 1112. ¿Sí? Vamos a ver el interior, a ver si podemos verlo. Bueno, ahí se logra ver, a contraluz, un poco el detalle de lo que es el volante, ¿sí? En la parte del conductor, ¿sí? El asiento del conductor también. Ahí la parte para los pasajeros, ¿sí? Una fila de asientos simples detrás del conductor y del otro lado, este, asientos dobles, ¿sí? Como podemos ver ahí. Muy bien. Vemos ahí hacia adelante, ¿sí? Se logra ver ahí la palanca de cambio también. ¿Sí? Muy bien. Un poco sencillo de detalles, ¿no? Podrían haber incluido ahí, todo lo que es la parte, digamos, donde van los boletos, las monedas. ¿Sí? Se podría haber incluido ese detalle también ahí. Bien. Bueno, amigos, esto fue entonces un video especial con la entrega número 3, la tercera entrega de esta edición especial de colectivos de la colección Autos Inolvidables Argentinos. En esta oportunidad, la línea 60, el Mercedes-Benz LO 1112 del año 1969. Espero que les haya gustado, les mando un saludo a todos y será hasta la próxima.